Para mí es un nuevo desafío estar acá. Por eso cuando me dijeron enseguida de venir para la U, hablé con mi representante y le dije que no dude, que sí. No, conozco porque ya lo he enfrentado también con Boca, he estado aquí antes, así que sé cómo es la hinchada, conozco un poco. Y bueno, ahora cuando vea a mis compañeros ya me van a seguir contando cómo está todo ahora. Así que para mí esto es una nueva etapa, un nuevo desafío y la verdad que estoy un poco ansioso para empezar. Seguir ganando títulos, tener continuidad. Esperemos que todas las cosas que venimos a hacer acá salgan de la mejor forma. Como estuve también en Italia, he estado en Francia, ahora últimamente en Argentina, siempre son competiciones diferentes y ahora tengo que empezar a trabajar para empezar a habituarme como juegan acá, como él quiere que yo esté en el campo. Y la verdad que siempre fui a Boca en realidad para ganar la Copa Libertadores, que no es un título que aún tengo y ahora tenemos esta posibilidad. Así que nada, vengo también por eso y a ser campeón con la U. Espero cumplir con las expectativas que tienen sobre mí, de no decepcionar a nadie, principalmente a mi familia que todos van a venir para acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!